Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Destellos Bíblicos, una presentación de la Iglesia Central Evangélica Santidad Ices, a través de la frecuencia autorizada 92.9 de HRN, la N más grande de Honduras. En esta mañana fresca y ya se siente el calorcito, les saluda Germán Naira de estas cabinas en la ciudad capital Tegucigalpa. Hoy el tema a desarrollar en el último programa del mes de mayo, el mes de mayo que es el mes de las madres, dice, seamos agentes de cambio, importante, vaya anotándolo ya en la libreta de anotaciones que usted tiene, tenga listo su lápiz, póngale ahí, hoy el tema es seamos agentes de cambio, seamos agentes de cambio. Gracias por estar con nosotros, le invito para que desde ya deje su mensaje de texto al número de WhatsApp que está en cabina, que es el 94 84 79 58, nos están llegando ya algunos, dice, bueno creo que es para nosotros, porque si, si, ah no, este es muy temprano, este era el programa que estaba anteriormente. No, estos también, si, es por la, por la, por la hora, este si acaba de entrar ahorita. Bendiciones hermanos Germán, en este momento, en este hermoso día, ya escuchando el programa, les saludamos la familia Maldonado Herrera desde el Calán, Villa Nueva Cortés. Saludo para ustedes ahí en Villa Nueva Cortés, el Calán. Hola Germán, te saludo el hermano Héctor Sauceda, aquí con mi esposa Irene, escuchando la palabra que edifica. Bendiciones. Saludos para vos, mi hermano Héctor Sauceda, siempre te recuerdo con mucho cariño, maestro de maestros. Me acuerdo yo cuando yo ahí, él tocaba. Estoy hablando de en la década de los años 80 y lo miraba tocar y yo decía, algún día voy a estar en ese grupo musical Génesis y toqué ahí al lado del gran Héctor Sauceda. Bendiciones para vos, mi hermano. Otro dice, la paz de Cristo, muchas bendiciones, que el Todopoderoso revele su palabra para que fluya en medio, por medio de esas ondas radiales y llegue a hogares necesitados del amor de Dios y de su salvación. Que amén, así sea, así sea, que fluya el Espíritu Santo en lo que se va a desarrollar dentro de algún instante ya seamos agentes de cambio. Le invito porque ya dentro de una hora, veinte minutos, da inicio la reunión en la Iglesia Central Evangélica Santidad. Estamos ubicados en la calle Salvador Corleto, media cuadra al norte del Parque Valle. Ahí estamos ubicados. Dentro de una hora, veinte minutos, da inicio la reunión general. También, pues, le invito para el martes de oración, que esté pendiente ahí a través de las redes sociales, tanto de YouTube y de Facebook. Nos busca como Iglesia Central Evangélica Santidad. Y ahí va a ser partícipe usted de una tremenda y poderosa palabra que se presenta a partir de las seis treinta de la tarde a las siete. Ya se viene el bazar Ices el sábado uno de julio, pendientes ocho de la mañana en adelante, para que usted sea parte de este bazar. Voy a leer estos mensajes que nos entran para ya entrar a lo toral del programa. Escuchando en San Pedro Sula, mientras nos alistamos para ir a la Escuela Dominical de nuestra Iglesia, que hoy cumple ciento veintiún años. Carlos T. Saludos para usted, Carlos T. Ciento veintiún años. Qué tremendo, ¿verdad? En ese vamos por los ciento siete años de pregonar la palabra del Eterno. Otro mensaje dice, bendiciones hermanos, hermanos, aquí estamos escuchando el programa. Les esperamos a todos en nuestra reunión general. El pastor Miguel Sauceda, nuestro pastor general. Saludos, amado pastor. Bendiciones. Bendecido día, hermano Germán Naira, destello bíblico. Bendiciones del Eterno. Atentamente, Chobeto Castillo. Otro mensaje. Hoy sí, para ya entrar al mensaje toral. Buen día. Buenos días, Leonidas. En Ojojona siempre dice, escuchando y pintando. Está pintando, Leonidas. Y ahí nos envía una imagen de lo que está pintando. ¡Ah, está pintando jarrones! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Cuando vayamos a Ojojona, vamos a ir a buscarlo a usted, Leonidas, para adquirir esos jarrones. Otro mensaje dice, Dios les bendiga, amados hermanos, escuchándolo desde la cabina del carro. ¡Eh, Carlos Hernández! Saludos, Carlos. Bendiciones para vos. Gracias, hermano. Hermana Zaira, bienvenida. ¿Cómo está usted? Pues, estamos muy bien. Bendecidos nuevamente de poder estar aquí en este maravilloso programa. Amén. Ya entremos entonces. Seamos agentes de cambio, hermana. Así es. Ese es el tema que traemos hoy para animarnos. Transformaron todo a un país y hasta el día de hoy la Biblia los menciona como héroes. ¿Cómo le gustaría ser mencionado o recordado en su futuro? Como una persona que nadie, no tuvo influencia en nada ni en su entorno, de su familia o alguien que al menos ayudó. Ayudó a aquel niño que siempre andaba descalzo, sucio. Quizás usted un día le dio un abrazo a ese niño. Quizás usted un día mira una madre desesperada, angustiada, y usted como mujer que ya pasó por ahí, llevó y le dio una palabra de aliento. Usted está haciendo algo impactante para el reino. Quizás usted dice, yo, ¿qué hago si esto no es nada? Porque el error de nosotros es que miramos las cosas de números, de cantidades, y no ocupamos tanto, hermanos. Yo trabajo hace 20 años en el área social. Y qué maravilloso es poder ver cómo Dios puede cambiar vidas, cómo Dios puede de lo imposible hacer lo posible. Pero nosotros somos rellamados, como dice este canto de fondo, sea la luz. Qué bello es poder ser luz en este tiempo donde más la sociedad nos está necesitando. Lo que pasa es que estamos tan afanados, ocupados en mis problemas, en mis negocios, que olvido al prójimo. La persona que está ahí, ese es su prójimo, a la par suya. Quizás su esposa, su hijo, su vecino, ese joven. ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo puede usted hacer? Otra de las preguntas que nos hacemos es que a veces tenemos temor y uno dice, pero si yo voy y aconsejo a esta mamá, ¿se va a molestar? No, hermanos. Mire, quiero leerles en Juan 4, 18 y dice, en el amor no hay temor. Si usted todo lo que hace es por amor, Dios la va a respaldar. Y va a haber fruto de lo que usted haga. Y pregúntese en esta mañana, ¿qué es lo que hace doler mi corazón? ¿Qué le duele a usted? ¿Tiene compasión por esos niños que están pidiendo? Y usted dice, hay tantos niños como yo los voy a rescatar. Quizás no los va a rescatar. Quizás solo va a llegar un día. Les va a llevar un tiempo a comida. Les va a llevar agua. Un abrazo. Quizás ni comida porque no puede, pero un abrazo y decirle, ¿sabes que sos especial? ¿Sabes que hay alguien que te ama? Y quizás si usted tiene compasión, la gente de compasión no solo es los que dicen, ay, me da pesar, sino que van más allá. Van y actúan. Y busca un lugar de refugio. Busca un centro donde ese niño una niña pueda ser atendida antes de que lleguen a cosas peores. Nosotros, yo sé que hay gente desde este micrófono escuchándome en esta mañana. Lo reto en el nombre de Jesús. Levántese a ser un agente de cambio en su comunidad, en esta sociedad que tanto lo necesita. Y un agente de cambio hace todo para beneficio de los demás sin esperar nada. Gracias. 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 Gracias.